¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? 2.900 homicidios en nuestro país y sumando durante el periodo presidencial de Gabriel Boric. Ahora conocemos la causa, la razón de esta cantidad impresionante de asesinatos en nuestro país. La autoridad responsable de cuidar la seguridad de los chilenos, el jefe de las policías, entonces estaba ocupado joteando, acostando sexualmente a una funcionaria. Esto lo puedo decir debido a los antecedentes que ya conocemos hoy en día. No conocemos el nombre de la víctima, pero sí sabemos que tiene 32 años, es una funcionaria en el Ministerio del Interior. El señor Monsalves había ordenado que se le cambie radicalmente la función a esta funcionaria. Y ellas incluían que lo acompañen todos los viajes que el señor hiciera a regiones, todas las salidas a terreno. Pero además ordenó con dinero público que se le aumente considerablemente la remuneración a esta funcionaria, a su potencial víctima. Esto demuestra que Monsalves actuó con premeditación. En primer lugar, estaba esperando la oportunidad, el momento, para montar este escenario que le permitiera abusar de esta funcionaria. Además de todo esto, quiero compartir con ustedes mi opinión respecto de lo que ocurre en este soberano Cristo que ha montado el gobierno, porque han enfrentado esta situación en extremo mal. El Presidente de la República es un punto de prensa lapidario, tanto para Monsalves como para el propio gobierno y para el propio Gabriel Boric. Nos habló de las cámaras de seguridad, que el Monsalves había confesado en esta reunión que tuvieron el martes por la noche, de que había utilizado de forma dolosa a las policías para realizar peritajes, tanto a las cámaras del hotel, como también a las cámaras del restaurante peruano, en donde inició este periplo desastroso de la víctima. El Presidente estaba en conocimiento de esta información, y eso es lo que más me sorprende. ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando se realizó el peritaje a las cámaras, ellos sabían previamente lo que estaba ocurriendo. Y se los digo con toda categoría. Hace poco, el Presidente nombró al nuevo director de la PDI. Este funcionario policial, que hoy es director nacional, fue el mismo funcionario que investigó a Carolina Toa para el caso del municipio de Santiago, en donde dos auditorías irrefutables declaraban el déficit fiscal que dejó Carolina Toa en el municipio, 13.500 millones de pesos. Además, otra auditoría enfrentó a Carolina Toa y a 14 funcionarios más a un juicio de cuenta. Ocuparon, sustrajeron dinero que correspondía a subvenciones escolares. Hoy, ese monto alcanza con los intereses a 342 millones de pesos. Toa se encontraba en medio de este juicio de cuentas, no aclarado, y para que no tenga consecuencias penales, estos funcionarios, estos 14 funcionarios y Carolina Toa se comprometieron a restituir este dinero al municipio, porque jamás fue rendido. Eso, hasta los días de hoy, no ha ocurrido. En esas circunstancias, jamás Carolina Toa pudo asumir un cargo de tal envergadura como ministra del interior a cargo de la seguridad de todos los chilenos. Pero Gabriel Boric se pasó estos antecedentes por el forro de los pantalones y la nombró a contrapelo igual. El otro antecedente que me hace dudar es que el martes conoció al presidente el peritaje de las cámaras. ¿Cuándo ocurrió el peritaje de las cámaras? Si la denuncia ha sido el día 14. Esta relación estrecha entre el nuevo director de la PDI y por tratarse, el denunciado se trataba del jefe de las policías. Recordemos que la víctima previamente presentó toda la evidencia a la PDI en muestras biológicas, en ropa con sangre, constató las lesiones y se comenzó a armar esta denuncia. En ese momento el gobierno ya sabía lo que había hecho Monsalves porque de lo contrario, ¿por qué? ¿Por qué mandó a periciar las cámaras de seguridad del hotel y del restaurante? Lo mejor que le puede pasar a Monsalves es que estas imágenes estén en donde corresponden, en el hotel y en el restaurante. Lo peor que le puede pasar a Monsalves y al presidente es que estas imágenes hayan desaparecido porque ya confesó públicamente que él estaba en conocimiento y no denunció el hecho hasta dos días después. Mi otra inquietud es que estos señores estaban tratando de encubrir este delito, estaban tratando de borrar las pruebas. Monsalves utilizó de forma dolosa a las policías para revisar la escena del crimen que él mismo cometió. Obviamente, las policías, en este caso la PDI, tuvo que tomarse un tiempo y en investigar celosamente la evidencia y los motivos de la denuncia antes de formalizarlo porque se trata del jefe de ellos. No les quedó alternativa y el día 14 tuvieron que presentar la denuncia. ¿Por qué está libre Monsalves? Cualquier mortal en Chile denunciado por abuso sexual y violación es arrestado inmediatamente porque la misma izquierda, el mismo gobierno sembró este mantra de que hay que creerle a la víctima. Aquí la víctima no interesa. Aquí hay delitos serios que hay que detallar. Primero, la víctima no se acuerda cómo llevó a la cama de Monsalves y despertó desnuda, maltratada físicamente y evidencia de sangre en las aulas. No se explica cómo llegó ahí. Recordemos que el señor Monsalves es médico cirujano y sabe perfectamente cómo incapacitar a una persona. Hubo secuestro. Pero lo que más me llama la atención es que este señor en ese momento era ministro del interior, subrogante estaba custodiado por dos carros de la PDI más los escoltas que se la asigna por ser una autoridad y en ese momento ser el ministro del interior. Estos funcionarios tienen que haber percibido algo porque están cuidando están detrás de la espalda son guardaespaldas de este señor. Y luego el señor Monsalves también se hizo el desentendido con la víctima y dijo que él tampoco entendía cómo llegó a ir. El presidente de la República dijo otra burrada públicamente condenando a la víctima revictimizando a esta mujer poniendo todo el peso del Estado sobre ella y dijo que cada persona es responsable de la cantidad de alcohol que consume tratando de decirnos que es culpa de ella que se haya emborrachado y que también es culpa de ella de que este animal la haya violado. Es impresionante. Vamos a esperar ver cómo se desarrolla este caso y qué vamos a saber mañana. Estamos ansiosos. Les dejo mi teoría. Espero sus comentarios. Hasta la próxima.